¡Suscríbete! 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 en la caruja napsa ni para que ni hay uca toque ujitana perú suyuta marca chirinaka jacau quibate hacuta apaneja gobiernos en chau impiar us keep up para que ni ya tían iraquina anjita maja torre tagle ucasi pataca ya tunca perú suyuta marca chirinaka roja y en up para que na eucasina corpán utachuracina ya ha toque nacan visa que para que hua perú suyo sata embajadaja kaisa israel toquena yatían iraquina niaza yordania toquetca madrid kamaja pakalektung pusin perú suyuta marca chirinaka jacau mazar mawa mistun hapkijasasina ucchan kamaja cheganza munat hilat kulakanaka kaisa israel kuchaha kiwina kimsakalgo perú suyuta margachirinaka jacau suyo sarusa purut angha paraki wa unik tanyani hanaskin kaanai kunaskamajt askanuk haniyatibkai atist pusi perú suyo toqueta chuimane hakerakawa israel suyul ha hakatasip harakiina hechaha wilamasi de kapampeha hakiz kapharakiwa haka perú margachirinaka uka kipkaraki ya ha perú margachirinaka ampeha peregrinacion sarawinwa hakatasip khanaha uka pachanwa haka suyuha palestina suyumpeha huchaha kiwha kaltapharaki tayna haka margachirinaka hukang taisip kaiyat ukaam kailtawaihe ukaat pachach takpachanina kai warak hasip kaiyat haka margachirinaka xalihwa bait xapkhataynax uka manwa perú margachirinaka kutanghapharaki tayna walich amaaneh kurpat kurpnamau saragi pasip kaiyat ya khasuyuna kariyumantant asip kaiyat hanio arsiatib kaiyat kuna kulkemsar nakabji uksiatib kaiyat huparakasti niya kimsatunka oras pachanakwa hutxapharaki tayna hanchechakiu amoit asip kaiyat israel suyot mistunepkha uka pachal kaltapkha ukaat hichakamaha kimsatunka oras pachanakwa hutxapkhatayt jordania ukao hital makatkatane pktk tatituroh askinakpon virgen mamarus askinakpon sarnaka winakasan kupanakai unikt apetost huilama sinakapan piru ukaan pirusa markama sinakapan piruwa paizoma sasir wasapkharaki ina korhamate kuparaka puniwa utaru puren hañata keha walizom hayanapt aselepjeja sasir wasapkharaki walikko sapuniwa hichasti arekipa sulka suyu hitaru purets anyan itun kapayan kutena kasapt asiskaraki e kodex hayukama sutiata fuerza area del peru kupanakapi kunajanas kinaganteja utkazpa yanapt anyataki yanapt anyataki uka matrakiu kupanaka jawa kis asisif kiwa pierina valencia yatir masisaok atampisa yatjat anirakini kamisaraki pierina kunanakasutgi kamisaraki brisaida nosotros nos hemos trasladado hasta el ala aérea número 3 donde se viene dando información sobre este curso que va a empezar del 17 al 27 de octubre denominado ecodex en su doceava edición es un entrenamiento precisamente de capacidades operativas y para que nos den mayores detalles vamos a conversar con juan manuel talavera quien es jefe de informaciones de la fap comandante coméntenos un poco en qué consiste este entrenamiento que van a buenos días reciben en primer lugar el saludo del señor comandante general de la ala aérea número 3 el mayor general fap con paulo treyón carbone el ejercicio ecodex en su versión 12 es un entrenamiento de capacidades operacionales disimilares que congrega a todos los medios aéreos de la fuerza aérea para realizar un entrenamiento y poder estandarizar procedimientos técnicas y procedimientos para la mejora continua en las operaciones frente a las amenazas que tiene la fuerza del perú hay que destacar que la fuerza del perú es el arma decisiva para la victoria y que las operaciones aéreas y de control espacial son vitales para poder alcanzar y mantener la superioridad aérea y esto le puede dar una ventaja favorable a las fuerzas de superficie y fuerzas de tierra terrestres para poder alcanzar el éxito en cualquier misión militar en estas operaciones se ha considerado el uso de la tecnología comandante siempre la fuerza aérea es una institución que va a la vanguardia de la tecnología y podemos evidenciar que el trabajo sinérgico nos permite mejorar los procesos los procesos además de los procedimientos los procesos y los procesos entendamos que están abocados a mejorar a obtener resultados favorables y con un alto nivel de efectividad para la institución y para el país en qué situaciones ya se ha puesto en ejecución precisamente estos entrenamientos siendo esta la versión número 12 se congregan aeronaves para poder emplear las capacidades como por ejemplo de recargar en el aire que van a permitir a las aeronaves tener mucha mayor autonomía para poder realizar operaciones por ejemplo operaciones de interdición aérea para el narcotráfico o contra la minería ilegal que son importantes para el desarrollo nacional también Ok comandante muchísimas gracias así es Brisaida entonces conversamos con el comandante Juan Manuel Talavera quien es jefe de informaciones de la FAP y nos ha estado brindando estos detalles de cómo es que se va a realizar estos entrenamientos que precisamente buscan tener capacitados al personal para poder actuar en cualquier situación de emergencia con esta información vamos a regresar contigo Gracias por ver el video Creo que la importancia de... Perú suyusa Biblioteca Nacional Taipita Especialistas Comisión del Bicentenario Ucán Pirusa Biblioteca Nacional del Perú Jorge Basadre Biblioteca Personal Sata Ucán Itainao Jupán Quireja Llatunca Waranka Libros Pancanakawa Uthawa Taina Ucán Akati Ucán Akati Ucán Akati Tainaj Tajna Marca Universidad Nacional Biblioteca Central Sótano Sata Uthaman Jalwa Irnagasip Karak Ficha Técnica Sata Ucán Urtayau Uwakisere Zapa Bainet Ucasti Expediente Técnico Ucama Akarakileo Patrimonio Cultural de la Nación Ucama Nyapatak Mait Añatake Upa Kipka Jorge Basadre Gelgata Pancanaka Utharaki Upanu Biblioteca Pan Taekunai Unyax Elpchistuk Ucats Ya japna erer gelgatana kapas Ucankt Araki Ucá Kipkaraki José Carlos Mariategui Siete ensayos de la realidad perguana Nairiri Gelgata Nakaja Ucankaraki Ucatsa Martín Adán Upaja La Casa de Carton Ucua Gelgaua Tainaj Ucasa Ucankaraki Acapankanak Uñaki Pasinste Tajna Azul Casuyu Gobierno Regional Irpahuita Ucakipkaraki Yaja Entidades Públicas Sata Ucá Togena Campitste Patrimonio Cultural de la Nación Ucama Nyapataki Irnaka Panyani Sasinwa Amtapharagitaina Jorge Masadre Hupaja Biblioteca Pankanaka Utanitainao Ucá Pankanaka Ullara Nyataki Azkinka Nyapataki Wa Akhamha Irnaka Sipkaraki Hichasti Ucayali Sulkasuyuhitaru Purtzanyani Kofopri Hachurara Kitaina Pusipataka Hila Horakenakata Titulonaka Kaisa Masisea Distrito Hujitana Uyhtanyani Kofopri Kofopri Ukatuketha Ucayali Sulkasuyuhitarua Porintapharagitaina Masisea Corpaujita Sulkapar Kaujitanste Pusipataka Patunga Pagalcuni Títulos de propiedad Ucarakua Churapharagitaina Ugarakatste Kimzapataka Pagalcunka Pusiriwa Markachirinakata Kieha Maininakha Administración Pública Ukataki Uchorapharagitaina Akirinakajan Lotes De equipamiento Sata Ukabau Locales Utanak 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 Obar Hakase Utanak Postas Médicas Utanak Tungka Peskani Colegios Yatekani Utanak 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 Administración Utanak Kieha Municipalidad Markap Utanak Utanak Parque Sata Uka Jardines Locales Comunales Sata Ukaragatak Ukpachanil Akaj Markachirinakatakil Ma Equipo Especial Sata Ukaragawa Trámites De formalización Sata Ukarag Takin Janya Ukarag Lurt Añjayan Aparagitaina Mas Izea Marka Irperisti Títulos Sata Ukarag Chorap Geha Urakenak Atakeha Ukarag Waliponeu Kulhamati Nya Sohtatunka Maranak Apureu Sata Sarak Akaja Walha Markaragatak Walha Utat Utat Ukaragatak Walha Komunida Chaka Utat Ukaragatakil Gilha Masi Zat Sata Ukaragatana Nanak Colegios Yateka Utat Ukaragatak POSTAS Koyaña Utat Ukaragatak Instituto Educativa Yatekaña Utatak Iglesia Iupa Ixanya Utatak Ukaragatakil Alene Títulos Chorazip Kejukaj Kofopri Ukato Kejukatak Título, la entrada de la capital, la seguridad jurídica, la seguridad jurídica, la seguridad jurídica, Luis Aguilí, tiene no poder tener los cerques, a la seguridad jurídica, la seguridad jurídica, la seguridad jurídica, Gracias por ver el video. 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 Y obviamente es muy saludable, ¿no? Que es a beneficio de toda la población tan lecha. Listo, muchas gracias, director. Entonces, como podemos observar, durante toda la mañana y tarde se va a vivir aquí en el Paseo de las Aguas esta feria por el Día Mundial de la Alimentación. Con esta información regresamos contigo en Lima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!